Buen día para cada uno de ustedes que me están viendo en este momento, me da mucho gusto saludarlos, que les bendiga. En este día vamos a aprender la clase número 3 del curso de comunicación del lenguaje. Vamos a continuar aprendiendo de la consonante C. Bueno, ya sabemos el sonido, ya sabemos el nombre, ya sabemos cómo formar palabras y ahorita solo vamos a hacer un pequeño repaso. Muy bien. Acá yo ya tengo anotadas algunas palabras. Vamos a volver a repetir. Y ustedes en casita quiero que lean conmigo. Ca, co, cu. Muy bien. Con la ca, dijimos en la clase anterior que se podía escribir cama, en letra escrib y en letra cursiva. Muy bien. Con la co, vamos a escribir comida. Muy bien. Ahora, en letra cursiva, comida. Muy bien. Ahora, con la sílaba cu, vamos a escribir. Si ustedes se ponen a pensar y ven a su alrededor, pueden ver varios objetos que su nombre pueden iniciar con la sílaba cu. Aquí, yo voy a anotar una palabra cuna. Muy bien. Aquí dice cuna. Muy bien. Ahora, en letra cursiva, vamos a escribir cuna. Sabemos que en letra cursiva todas van tomadas de la mano, para que sea una palabra completa. Muy bien. Ahora, ya teniendo estas sílabas representadas con palabras, vamos a repetir y vamos a repasar lo que dijimos que iba con la vocal e, y cómo se leía con la vocal i, la consonante c. Muy bien. Acá dice c, acá dice sí. Muy bien. Ahora, ya sabemos cómo se lee con la vocal e y con la vocal i. Muy bien. Ahora, vamos a escribir una palabra que su nombre inicie con c o que lleve c. Muy bien. Por ejemplo, yo aquí escribiré c, na. Muy bien. Ahí en casita, usted puede ver a su alrededor y preguntarle a papito o a mamita qué objetos pueden iniciar su nombre con c. Muy bien. Ahora, vamos a escribir con letra cursiva, c, na. Muy bien. C, na. Muy bien. Ahí ya tenemos nuestra palabra, c, na. C, na. En letra script y en letra cursiva. Vamos a escribir. Vamos a escribir una palabra que su nombre inicie o que lleve c. Muy bien. Vamos a escribir c, na. Aquí dice c, na. Muy bien. En letra script, ahora en letra cursiva. C, na. Muy bien. Muy bien. Hay palabras como estas. Hay muchas más palabras que también llevan c, na. Muy bien. No solo podemos escribir con minúsculas. También hay palabras que se escriben con inicial mayúscula. Muy bien. Acá abajo yo tengo dos líneas. ¿Por qué? Porque voy a hacer, voy a formar una oración con una de las palabras que tenemos acá arriba. Muy bien. Ahora pensemos en qué palabra vamos, qué palabra vamos a utilizar para nuestra oración. Oración. Muy bien. Vamos a escribir, vamos a tomar la palabra sí. Muy bien. Vamos a escribir. Mi. Mama. Mi. Mama. 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 Está, mi mamá está en el cine. Muy bien. Aquí vemos una oración, algo larga, pero es de las sílabas que nosotros ya aprendimos. Ahora leamos. Mi mamá está en el cine. Muy bien. Aquí utilizamos la palabra que ya escribimos acá. Está en letra cursiva y en letra escrita. Muy bien. Ya con este aprendizaje, entonces nos vamos al libro, Nacho, ¿sí? Y encontramos nuestra lección de la C-C. Ahí podemos encontrar otras palabras para poder seguir aprendiendo, para poder ver más palabras. Muy bien. Acá en el libro, Nacho, solo vamos a practicar la lectura. Por favor. Bueno, ya terminando con la consonante C, al finalizar de hacer las planas en su cuadernito de comunicación y lenguaje del que trabajamos en el aula y el de tareas, terminando con las oraciones, entonces nos vamos a ir al folleto verde. Usted tiene el folleto verde del grande, donde también realizamos los trazos de las consonantes, realizamos los trazos de la sílaba y también de algunas oraciones. Muy bien, quiero que practiquen la escritura también en el folleto verde, terminando las hojitas de la consonante C. Muy bien, terminando eso, quiero, padre de familia, que usted me ayude para poder seguir elaborando nuestras idas, para que nuestros niños, para que nuestros chiquitos sigan jugando y a la misma vez ellos aprendan de una mejor manera. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestras tapaderas y nosotros mismos le vamos a hacer la sílaba. de la K, de la K, de la K, y de la Q, y también la de la C, y de la C. Ya teniendo ellas estas cinco sílabas, ya pueden seguir jugando con el material que ya teníamos hecho anteriormente. Pueden formar palabras y así de una mejor manera puedan aprender las palabras, las sílabas, y ir formando cada una de ellas como ellos puedan ir imaginando palabras para poder seguir aprendiendo. Bueno, con esto finalizamos la clase de la consonante C. Espero que se le haya quedado y quiero que practique y así ya pueda usted leer otras palabras, puede ir a la calle, leer los rótulos, o ver cualquier documento que tenga y seguir practicando la consonante C. Que Diosito lo bendiga, que le dé mucha sabiduría y entendimiento para seguir aprendiendo. Dios los bendiga. Diosito lo 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 bendiga. Gracias.